Mala Mujer Para el famoso Cocomix Nos vemos en julio, aquí en la colonia Lomas de San Miguel Todos los prohibidos, invita Iván, el Pochas y todos los prohibidos Señoras y señores, para todas las chicas Malas, malas, pero que están re buenas Este número que dice Mala Mujer Mala Mujer Loco Gatos En esta noche, el famoso Gato Gimello Todos los conociertos de San Miguel San Pablito, del Monte Panajeta, Esegela El Macanas Y todos los muertos historiadores Que ya nos escuchan allá en Ovegos El famoso Sema Hoy, hoy y siempre ¿Quién? Las carichas que me diste tú ya no existen en mi corazón Te prometiste que nunca jamás te ibas a alejar de mí Se llama Mala Mujer Mala Mujer Ahí estaban todos inalcanzables Y mi cobarde fuiste al marcharte sin decirme adiós Todos inalcanzables El señor César Juárez Mala Mujer Y sonidos fantasmas Mala Mujer Ahí está para la mujer mala Pero bien buena Mala Mujer Mala Mujer Para Alexa, Tandia Ingrid Y Casandra Mala Mujer Para Elizabeth Cordero Que te llame y te olvidaré ¡Viene Copi! ¡Viene Copi! ¡Viene Copi! Siempre Ramones de San Ramón Y el amigo Ame Siempre con los Clic Bienvenidos señores en esta noche ¡Ven Copi! Todos los Ramones de San Ramón Y el amigo Ame Hoy con quien No, 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 no Los Clic Bien Ya no existen en mi corazón ¡Viene Copi! Alfredo Juárez Para Pedro Ferrer Sonido Fiesta Latina Ahí está el saludo para el gato de Aparicio Para sonido Mercenario Ese pulga que acá más uno y dos Para cinta Para piti Ese cuervo Ahí está el ratón Y todos los kids de Monre Ahí en San Toro Puebla Mala mujer Mala mujer A tu lado no Ay cabrón hasta me sentí mis de Chucky Mala mujer Tú no sabes lo que querer Ahí está para el pulga y que acá más uno y dos Para cinta Para piti Ese ratón Todos los kids de Monre El sonido fantasma El famoso inalcanzable ¡Sí señor! Para Pepe Y su amor Paola Todos los primos de Callejón San Pabrito del Monte Todos los prohibidos Los vemos Allá en Lomas de San Miguel ¡Sí señor! Primero Dios Dios mediante Ahí está panes con todo gusto Por culpa de tu Próximo aniversario Allá nos vemos en enero de 2021 Ya resisten en mi corazón Con producciones hongas Hongas producciones Corrucciones Corrucciones ¡Bienvenidos señores hoy! Ya nos vamos Ya viene Alex 91 Y al marcharte sin decirme adiós Ya no, ya se va a desveilar el conejo Mala mujer Mala mujer Tú no sabes lo que querer Mala mujer Mala mujer Martes A tu lado no volveré Mala mujer Mala mujer Tú no Ahí está para el famoso momi Y su pequeño cristal Abrir niños de cristal Desde la colonia Miguel Hidalgo Todos los primos de la cuarenta y nueve Siempre con sonido Los Quicks Los Quicks